hola cómo están soy talia guerrero nuevamente desde caracas venezuela en el proceso de educación acerca de bitcoin cash el día de hoy me encuentro con maria fernanda flores quien previamente ya descargó su billetera de bitcoin cash y pues hoy le voy a enseñar paso a paso cómo utilizarlo lo primero que quiero que sepas mafer es que bitcoin cash es efectivo electrónico para para que cruza fronteras como si no existieran te permite comprar productos pagar por servicios hacer donaciones a fundaciones y envío de remesas es dinero es muy similar a los dólares a los bolívares pero totalmente descentralizado entonces ya por ahí sabes que es bitcoin cash no es dinero con el que tú puedes pagar lo que quieras bueno vamos al paso de la billetera ok en la billetera que ya descargaste previamente fíjate que tienes dos opciones la estancando por allí está aquí fíjate que tienes dos opciones la de a le vas a dar al final mantenerse anónimo o continuar con google como tú quieras antes de revisar las opciones de recibir y enviar quiero hablarte acerca de cómo respaldar tu billetera de manera segura y es a través de la llave privada o frase de recuperación esta se encuentra en la parte inferior derecha que ya te voy a mostrar en el icono de la tuertiquita este que está por aquí abajo vas a seleccionar la opción de respaldar y seguridad y copia de seguridad manual así es va a seleccionar mi billetera bch eso no sólo vas a mostrar a nadie ni lo vas a compartir con nadie eso significa el control total y absoluto de tu billetera esa es tu frase de recuperación o también se llama llave privada la nosotros recomendamos una aplicación que se llama las paz que es un gestor de contraseñas donde tú puedes resguardar todas las claves que tú tengas inclusive esta para que si en algún momento tú quieres cambiar de dispositivo o se te daña el teléfono tú en otro dispositivo no puedes recuperar o puedes transferir tu billetera ok vamos a aprobar vamos a suponer que cambias de teléfono y te vas al principio en el icono de la casa así y descargas la billetera desde cero como lo hiciste el día de hoy y vas a seleccionar la opción de añadir es la importar la que está debajo de recibir fíjate que tienes dos opciones de smafer tienes una que dice añadir nueva billetera e importar billetera personal si se trata de recuperar o transferir una billetera ya existente cuál de esas dos opciones crees que debes seleccionar importar billetera personal así es darle a la opción fíjate que allí te pide introducir tu frase de recuperación una vez tú hagas eso lo hagas de manera correcta este tú vas a ir se va a ir restableciendo toda la información de tu billetera en tu nuevo dispositivo si entonces te queda claro esa parte más pero es muy importante que resguardes tu frase de recuperación si no tienes tu frase no tiene sus fondos ok ya tenemos aquí el principio enviar y recibir vamos a seleccionar la opción de recibir seleccionas bch y yo por acá voy a escanear tu código corre fíjate voy a poner un monto fíjate que llegó el pago de manera instantánea cabe destacar maria fernanda que bitcoin cash es una billetera que funciona totalmente en línea es decir que funciona con internet con conexión a internet de esto en su medida va a depender la calidad de cada una de las transacciones entonces fíjate felicidades acabas de recibir tu primer activo te puedes ir al principio nuevamente le das hacia atrás le vas a dar a mi billetera bch y ahí ya ahí tú vas a poder ver el historial de transacciones en este caso solo tienes una que es lo que yo te acabo de enviar ahorita a través del escanear tu código qr también hay otra opción por la que tú puedes recibir bitcoin cash es a través de la dirección de wallet que la vas a encontrar acá le vas a dar recibir nuevamente bch le vas a dar fíjate que debajo de tu código qr hay un hay una larga frase con letras y números esa es tu dirección de wallet tú eso se lo compartes a cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo y te puede hacer envío de bitcoin cash de manera automática como lo hicimos el día de hoy aquí de manera presencial y lo mejor de todo es que las tarifas por transacción son menores a un céntimo de dólar y bueno muy sencillo es muy rápido es persona persona no necesitas dar tantos datos cuántos datos te pedí yo para hacer esta esta operación el día de hoy no ninguno verdad entonces bueno hasta los momentos no sé si tengas alguna duda mafer una pregunta cómo has visto el proceso de pago con bitcoin cash la verdad es que me parece súper sencillo muy muy fácil de hacer y muy seguro es muy seguro verdad alguna otra pregunta sobre cómo comprar dónde cambiar lo que tú quieres tengo una duda yo soy de maracay me gustaría saber si ustedes están solamente en caracas o también están en el interior nosotros estamos a lo largo de venezuela por cierto en maracay tenemos una franquicia que la debes conocer se llama crispy donuts que también está acá en caracas ellos aceptan bitcoin cash como forma de pago entre otros comercios que puedes encontrar en nuestro directorio que se llama discover.cash es un directorio donde encuentras todos los comercios que aceptan bitcoin cash como forma de pago ok muchas gracias que bueno este esto fue todo para todos ustedes que nos ven a utilizar bitcoin cash es muy sencillo con esto pueden ustedes tomarlo de ejemplo para enseñarles a otras personas sobre su billetera de bitcoin cash entonces nada construye tu prosperidad con bitcoin cash